Y, bueno, enhorabuena, son cámaras que no se van a usar más que para se olvidar, no son para tránsito, multas de velocidades o de otro tipo, es cámara que no es impasiva, es decir, no va a tu vida privada, va a cuidarnos, a los buenos ciudadanos y a los malos ciudadanos, pues a vigilarlos o a que no se paren al lado, ¿verdad? Porque el mando único tiene ya un sistema de cámaras. Tenemos 135 policías y con estas 20, 25 cámaras, otros 20, 25 policías por tres turnos, ¿verdad? Entonces, esto viene a ayudar a la acción del policía y también a protegerlo. ¿Por qué? Porque de una cámara podemos ver de qué calidad o qué tipo es la riña, pues es el delito, para mandar una unidad, dos o tres o cuatro, ¿verdad? Entonces, cuando alguien llame, yo estoy hablando, estoy hablando de un negocio que está en Acuña, bueno, en lo que se toman los datos, ya está una persona viendo que la persona ya salió, o entró con un arma, o está armado, o no está armado, o es una persona mayor, o es una persona indigente, y bueno, cada acción tiene un trato, ¿no? Si es una persona armada, se actúa de una manera. Si es una persona indigente que llegó a robar, bueno, pues llega uno probablemente a decirle, oye, vamos a ayudarlo, ¿no? Porque no está en su hospital. Es decir, nos va a ayudar mucho también el tema de derechos humanos, a apoyarnos a todos, a los elementos, a los ciudadanos, y bueno, como yo lo comentaba, la intención no es pescar ladrones, la intención es que no se pare el marco. Cuatro millones de pesos, todo el sistema, las cámaras, la colocación, todo el sistema, creció esta área prácticamente, pues, un sistema nuevo, que fueron alrededor de cuatro millones de pesos. Gracias.